El terror italiano, pero sobre todo con John Carpenter y con David Cronenberg, fue cuando yo encontré un diálogo más contemporáneo, más adulto mismo, de la relación con el género. Eran como cineastas que venían a ponerse por la mesa, algo que el género siempre tuvo, pero que siempre lo conservó en su sana modestia, que es un costado político, la posibilidad del género de hablar del mundo. Y entonces yo empecé a notar como había dos cineastas trabajando, uno más adentro de la industria y el otro un poco menos, pero trabajando dentro de los marcos de género que estaban haciendo cosas revolucionarias. Así que para hacer películas políticas no hacía falta poner a un hombre diciendo grandes verdades, sino que podía ser dos tipos peleando, diciéndole ponete estos antiguos para ver cómo es la realidad. Si no te lo querés poner, no es problema mío. Entonces creo que esos dos cineastas para mí fueron. Muy importantes. Y después, lo que hablábamos con vos anteriormente, todo el cine requiere reinventarse todo el tiempo, primero para poder pensar el mundo y para poder pensar el cine. Las películas que más nos gustan son las que nos dan las posibilidades de... Sí, de movernos un poco a ambos lados para los indéfilos y para la gente, para todos. Entonces decíamos con Pablo que las películas que más nos interesan son aquellas que expanden o ponen en riesgo lo que uno se espera que va a haber. Y en ese sentido yo pienso en una película de un director francés que se llama Bruno Dumont, que no va a asustar a nadie, pero para mí es una película verdaderamente de terreno moderno y pienso en otra película de un gran maestro que hizo una de sus últimas películas ya con muy poco dinero, un poco cansado y para la televisión. Es para que una película de Godard, de nivel de creatividad y de libertad, que se llamaba Un Gato en el Cerebro, de Lucho Fucho, una película para la televisión, que es muy conocida. Y bueno, es una película que reflexiona sobre el miedo desde un punto de vista muy particular. Esas películas son las que recuerdo últimamente como que me han conmovido un poco. Yo no la considero una película de género. Creo que es una película que tiene toque fantástico, pero que está hablando de otra cosa. Me parece que es como decir que Festín desnudo o una mujer poseída por tener algún elemento fantástico es una película de género y me parece que es algo que está hablando de otra cosa, más profundo, segunda lectura. Están, quiero que me digas algo del riesgo. Hacer ahora una película tan compleja, teniendo en cuenta que no es una película popular, que es una película que va a valorar cierto público. ¿Qué pasa con ese riesgo? Me siento muy valiente para filmar y muy cagón para mostrar las cosas. Entonces el riesgo es algo que me motiva, que me pone en acción, pero que después quiero que la gente vaya, quiero que la gente le guste, quiero que tenga espectadores. Pero sí me considero un poco que gozo de una libertad y de unos compañeros y una compañera sobre todo que me lo permite para poder hacer lo que yo siento que una película debe ser. Que tiene en parte reflexión y en parte intuición. Y la película es lo que es sin tener un programa tan claro. Lo que sí te puedo decir es que yo he trabajado muchos años como guionista más dentro de la industria. Y que sé que cuando una parte se alarga la emoción es distinta y sé que esa parte se acorta, la película es más accesible. Pero también es lo que uno podría llamar el momento de que la narración se plancha un poco. Creo que si el espectador está enganchado con la película es también un pequeño momento para reflexionar sobre lo que acaba de ver y prepararse para lo que viene. Y que nada, que el entretenimiento solo y la idea de certeza, de relato cerrado, creo que ya lo ganó la tele, que hay un montón de eso para ver. Entonces el cine tiene que seguir siendo una experiencia un poco más ambigua donde uno se encuentre con algo que de alguna manera lo movilice, lo sorprendan, lo emocionan y quizás saque de uno cosas que uno no sabía que estaban ahí. Esta película para mí trabaja más sobre el control, sobre las formas de control del miedo y de la ansiedad en estos tiempos. Trabaja más sobre eso que sobre un monstruo. Pero es bonito también hacer una película que tenga elementos lúdicos. No es un manifiesto, pero para mí la película era formas de control en la sociedad y evidentemente masculinas. Entonces se mezclaba ahí por qué moriría la mujer y qué sé yo. Pero sin embargo no es una bajada de línea que te dice el amigo, es sobre esto. Creo que tira algunas puntas para pensar, otras para reírse, otras para... Para pensar y para reírse. Perdón, me gusta disentir. No creo que la película sea estrictamente una película de género o no lo sea. Me parece que desgraciadamente a veces se utiliza de forma peyorativa decir que algo es de género. Y en realidad el mejor del cine de género es el que decía Alejandro, el que nos lleva a otro lugar. O sea, se utiliza un marco, por ahí un ambiente, un clima, una creación, un lugar que tiene esto fantástico. Pero que en realidad es el disparador de muchas otras cosas. Creo que esta película logra utilizar esto como pocas películas argentinas lo han logrado. Creo que es realmente otra cosa que la diéndesis y creo que lograr un peliculón en ambos términos. Tanto desde lo realizativo, desde la cuestión autoral y desde todos los temas que se tocan y se plantean y desde el marco fantástico del género. Por además que, por favor, dejemos de considerar que es algo menor. No lo digo por vos, sé que no es tu caso. Sé que no es tu caso, totalmente. Pero digo, en general se considera el género como algo bueno que está ahí y es el mejor cine de autor de muchos parte también desde ahí. Desde el género como un lugar para hacer terrorismo intelectual que creo que es lo que sucede con esta película. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay más proyecciones? ¿La película se ve esta tarde y mañana? ¿Tienen fecha de estreno ya? ¿Qué puedo decir? No tengo todavía fecha de estreno, pero probablemente sea febrero o marzo. Está un poco difícil la situación para este tipo de películas en Argentina. Hay como... Nada, está difícil para todos. No hace falta que diga que para el cine, pero... Pero este tipo de películas que no tienen como... Una estructura súper convencional, una plataforma de lanzamiento ligada a la televisión y a los tres o cuatro actores que mucha gente va a ver. Está verdaderamente complicado estrenar y es una película que necesita de público para terminar de cerrar su economía o para empezar a cerrarla, digamos. Así que al que le haya gustado, sobre todo al que le haya gustado y se copa, escriba en sus teléfonos, en sus computadoras que está la película. ¿Tenemos redes sociales? Sí, sí. En Facebook pueden seguir La Unión de los Ríos, que es nuestra productora. Y Instagram creo que lo tenemos un poco desactualizado, pero ya vamos a empezar a poner cosas. Gracias. Agradecemos un abrazo al festival que ha sido súper, súper cariñosos con nosotros y a ustedes por haberse quedado este rato a charlar. Como decimos siempre, a todos nos gusta beber, así que nos encuentran por ahí, nos invitan la cerveza y se siguen. Gracias. 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 Gracias.